...panel de Tu Día. ¿De qué se trata esto? Se trata de lo siguiente. Vamos a hacer algo lúdico a propósito del retorno a clases del 4 de marzo. ¿Les parece? Sí, me parece. Antigüedad constituye mérito. Y el sostenedor de la escuelita de Tu Día, Mariano Gallardo, me ha designado profesor emérito. Pero yo soy la alumna más viejita, así que me voy a poner el delantal. Usted es la alumna que más habla en clase, querida Mirna. ¿Yo qué? ¿Qué? ¿Qué? La que más habla hoy en clase. La que más habla. Oiga, profesor, ¿usted también es parte de la deuda histórica o no? También soy uno de los afectados. Oiga, profesor, ¿usted diría que...? Sobre Francesco no puedo decir nada, es el más aplicado de Mateo. ¿El más deportista? ¿El más deportista? Usted, maestro, siéntese al medio, por favor. ¿Más que ver? ¿Cómo se le ocurre? ¿No? Ah, no, no. Oye, yo quiero decir que igual somos los tres Mateos que estaba en la primera fila. Bueno, muchachos, mira, volviendo a este juego lúdico. La idea es contar con la, de alguna forma, los consejos del mayor experto en Chile respecto al COVID, el doctor Ugarte, quien nos va a dar todos los consejos para volver en forma segura a clases, a los alumnos. Ustedes son mis queridos alumnos, Mirna, muy robustosa, por favor, hace, habla poquitito, y cortito, y cortito. Oiga, ¿cómo es que yo sé aquí también? ¿Usted cree que mi compañero acaba de hablar poco? El bullying es entre alumnos, profesora, profesora, alumna. No me va a dar la inspectoría a cortarme el pelo. Doctor Ugarte, ¿cómo estamos? ¿Estamos preparados como para educar a estos muchachos para que justamente eviten el contagio? ¿Son un poquito desordenados? Una tarea difícil, una tarea difícil me pone profesor Emilio, pero lo intentaremos. Muchas gracias, doctor. Doctor, usted todo lo puede, usted hace milagro. ¿Qué ha sido el doctor milagro? Mira, se está poniendo la cotona. Hay que ser responsable, hay que ser responsable. No queda de duda de que es el más deportista también, ¿ah? Sí, de todas las pelotas. ¿Qué más trajo? Tengo tu bolsón. Esta la encuentro como es antigua. Muchachos, me gustaría saber de parte de ustedes, representando justamente todas las inquietudes, ¿qué preguntas le tendrían que hacer consejos, pedir al profesor o al doctor Ugarte? Yo, profesor. Mira, por alguna vez que hable primero Mauricio. Oye, si hay que tener que denunciar al Ministerio de Educación, ¿ah? Oye, ya con mina, déjame. Oye, o si no le vamos a decir al alcalde Jaude. Vamos, vamos, vamos. Oye, no, profesor Sáderland, le tengo una consulta, disculpe. Cuente, alumno, Mauricio. Yo estoy bien cómodo en este lugar, pero la pregunta es real. Con este nivel de contagio, para que usted le haga esa pregunta al profesor, al doctor Ugarte, ¿es razonable pensar en volver a clases en marzo? ¿Es un escenario que va a cambiar? Tengo esa duda, doctor, profesor Sáderland, por favor. Muy buena pregunta. De gracia. De gracia. Buena pregunta, de gracia. Gracias. Doctor Ugarte, ¿qué podríamos responder ante la inquietud del alumno Mauricio Juergens? El artista del colegio. Bueno, la verdad es que al al musical alumno Mauricio le le diría que el principio que todas las autoridades del mundo están tratando de defender es que los colegios sean los primeros en abril, porque la educación es muy importante y es muy importante para las familias que su hijo puedan ir a clase y sobre todo, mientras menos recursos tenemos, la posibilidad de poder ir a clase es muy clave para el desarrollo, la vida de una persona. No solo por conocimiento, ojo, no solo por conocimiento. El mismo alumno Mauricio, cuando va a clase, tiene posibilidad de encontrarse con otro alumno, desarrollar su música, su talento, puede hacer un conjunto con los demás. Pero ojo, igual hay que mirar bien las cifras como siguen en los días que vienen. La autoridad ha dicho que se abre a fines de febrero, comienzo de marzo, sin duda, porque ese es el objetivo, eso es lo que quiere lograr. Si dice lo contrario al tiro, la gente se va a desarmar la posibilidad de volver a clase. Pero hay que ver las cifras y se puede hacer algún ajuste en algún lugar. Hay tres comunas que van a la baja, hay muchas comunas que no, que siguen subiendo, pero esto para responder y dejar a todo el mundo tranquilo, faltan unos días para poder ver bien los números. Con ese objetivo en mente, pero estando abierto a la realidad. ¿Quedo más tranquilo, alumno? Sí, o sea, que cosa de día, profesor, ya deberíamos tener más certeza si volvemos o no en marzo a clase. Exactamente. Muchas gracias, profesor. Ya, profesor, yo lo que quiero saber es si me conviene usar esta mascarilla. Perdona, tiene que levantar la mano para la próxima vez. Ya la había levantado, pero usted, como es barrero, prefirió partir con... No, pues usted es la favorita, no te hagáis. No, 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 sin nada de cosas aquí. Oiga, maestro, le voy a decir, bueno, maestro también, pues si es maestro. Oiga. La veo perturbada, ¿qué le pasa? Es que estoy preocupada por las mascarillas. Vaya. Que tiene hambre ya hasta ahora, son casi las doce. Es que tengo mi colación, también voy a preguntar por la colación, ya que me hacen desordenar. Oye, date, date lo que tenía. Por favor, por favor. Es que tengo dos preguntas, los periodistas siempre... ¿Por qué no puedo hacer la periodista? Quiero ser periodista cuando grande. Ah, ya. Dicen que los periodistas siempre preguntan muchas cosas a la vez. Yo no. Vamos al grano. Ninguna duda. Por eso. Pero es que se me acaba de ocurrir otra pregunta, pero ya, la primera tiene que... Oye, ya. Oye, ya, te la pinta. Oye, las clases por eso duraban tanto. Oye, capaz que... No terminaban nunca, no avanzaban. Capaz que mi compañero... Ya, Francesco, usted tiene alguna cosa que preguntar. No, déle, 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 déle. Por favor, por favor. La pregunta es muy simple. Los niños tenemos que usar estas mascarillas que son KN95 o las que tiene mi compañero aquí, Francesco Garcella. Muy buena pregunta. Sí. Bueno, doctor Ugarte, de verdad es una buena pregunta. Uno tiene mucha inquietud respecto a qué tipo de mascarilla se debe usar. En el caso de la 95, por ejemplo, le queda a un grande. Muchos dicen... Exacto, ese es el tema. A los niños, claro. Le quedan grandes. A los niños. Es una muy buena pregunta y se nota que esta alumna tiene talento. Yo creo que de grande puede que sea periodista. Yo una gran periodista. Siempre lo he pensado. Siempre lo he pensado. No la castigue tanto. Es que no lo deja ni responder, pues, doctor. Perdón, perdón, perdón. La mascarilla, la idea es subir un nivel con respecto a lo que usábamos el año pasado. Si el año pasado íbamos con mascarilla de género, ahora no. Tenemos que usar mascarilla quirúrgica, la de tres pies, bien apretadita sobre la nariz y cubriendo hasta el mentón. Ahora, si pueden, aquellos que puedan tener mascarilla N95 o KN95, es bueno que sepan que hay de diferentes diseños. Hay unas más pequeñitas y otras más grandes y pueden probar cuáles se ajustan mejor. En general, con una mascarilla quirúrgica bien ajustada, no debería haber problema. Desde luego, la KN95 o N95 es mejor. No todo, no todas las familias pueden estar comprando tanta mascarilla. Es verdad. Ahora, hay otro truco que se puede usar, que usa la mascarilla quirúrgica y encima de eso ponerse la mascarilla de género que usábamos siempre y esa logra una mejor adhesión. Pero ya con mascarilla quirúrgica es una protección muy, muy importante. Si además le agregan un truco en la sala, un truco en la sala, mantener ventanas un poquito abiertas, que haya flujo de aire. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Usted es muy bien, Francesco. Siempre levantando. Yo soy el mejor alumno, usted sabe. Me ha aplicado. Yo no quiero ser periodista, yo quiero ser médico como el doctor Huerta. ¿A dónde? ¿Qué es el mejor alumno? Tengo una pregunta, porque también soy el alumno más cariñoso, profesor. Así me han dicho. Sí, mis compañeros aquí lo saben. Y me gusta abrazar, me gusta saludar, con respeto. Italiano usted, ¿no? De piel, de piel. ¿Se puede o no se puede? ¿Nos van a prohibir saludarnos, abrazarnos? ¿Cómo se hace eso? Perfecto. Doctor, otra buena pregunta de este alumnado brillante. Justamente Francesco dice que tiene muchas ganas de abrazar a todas sus alumnas. No sé, tanto tiempo, no sé. ¿Quién le podríamos responder? Ay, Francesco, ahí va. Bueno, profesor Emilio, yo creo que Francesco ojalá siga el camino de la medicina, pero es un joven con mucho talento, así que le va a ir muy bien en la vida. Muchas gracias. Pero en esta etapa, ni besos ni abrazos. Hasta que no va a llegar. No quiere volver a clases. No va a durar más este gallo. Tienen que ser saludos de, por ejemplo, con el codo como máximo, haciendo una veña, haciendo saludos hawaiano, saludos vulcano. Hay diferentes formas de saludar siempre que expresen cariño, pero sin contacto. Ahora, es lo bueno, es lo bueno, ojo, que los alumnos, así como Francesco, que es un buen alumno, en general los alumnos son niños que modelan conducta, que si uno les enseña esto, lo repiten y lo aplican. Es verdad. Pero vamos a estar de menos los abrazos, ¿eh? Alumnos, alumnos, Mauricio, por favor, usted mantenga el orden, o si no, lo vamos a expulsar. Tengo una pregunta. Tengo una anotación negativa. Oye, Mauricio, piensa rápido. Oye, profesor, tengo una pregunta seria que hacerle. Que hacerle, perdón. Estamos acá sentados, estoy acá con la Mirna, estoy acá con el Francesco. Ay, ya caché que son los regalones, los favoritos, los más barreros. Estamos con la distancia correcta, profesor, esta distancia que tengo yo. ¿Cuál es la distancia? ¿Un metro, un poquito más? Yo diría, ¿cómo se miste los espacios pensando que hay lugares donde las salas son más chicas, donde hay muchos alumnos por curso? Muy buena pregunta. Buena pregunta, de gracia. Mire, acá están aproximadamente, un poquito más de un metro de distancia. El alumno, Mauricio, que también es muy brillante, plantea esa interrogante. ¿Qué va a pasar en los colegios y las salas de clase, especialmente donde hay muchos alumnos? ¿Cuál sería la distancia ideal de separación? Bueno, lo ideal es mantener una distancia entre niños de al menos un metro. Eso se puede conseguir, por ejemplo, marcando en el suelo el lugar de los pupitres. También se puede ayudar, por ejemplo, haciendo con separadores, como estos tallarines de plástico que hay de un metro, para que los niños jueguen marcando la distancia entre un sitio y otro. Y tomen conciencia de cuánto significa un metro de distancia. Sin embargo, hay diferentes realidades, diferentes salas de clase en Chile, y no todos los cursos son con una cantidad de niños que permiten lograr esta distancia. ¿Qué puedo hacer si tengo una cantidad mayor? Ahí resulta clave la ventilación. Y no solo la ventilación abriendo una ventana, sino que tiene que haber dos lugares. Por ejemplo, puede ser una ventana un poco abierta y una puerta abierta. Y eso genera corriente. Eso me gustó. Perfecto. Deja una consulta particular. Yo como profesor, ¿qué cuidados tengo que tener justamente para no contagiarme con estos alumnos? Buena, profe. Ah, muy buena. Muy buena. Muy buena, profe. Y con las profesoras. Los profesores están en contacto con numerosos alumnos y ellos podrían contagiarse entre ellos y contagiarlo a él, porque tiene interacción con los alumnos. Entonces, la primera medida, la más importante, es tener toda su vacunación al día. Claro. El simple hecho de tener su vacunación completa, si además tiene la dosis de refuerzo, o una cuarta dosis de refuerzo, disminuye mucho el riesgo de enfermar grave y de que le pase nada malo a él o a su familia. Perfecto. Pero además, uso adecuada mascarilla, lavado de manos y cuidar que todos usen mascarilla en su sala de clases y mantener la ventilación de la sala de clases. ¿Y en la sala de profesores también, profesor Sáderlán? Bueno. Yo tengo una pregunta. Sí, muy relevante. ¿Sí o no? ¿Sí o no, doctor? ¿Ves? Sí. Oiga, yo tenía... Exacto. El peligro puede ser a la hora del café en la sala de profesores. Ahí está la fea. En la sala de clases. Ahí es donde hay que ponerse la mascarilla para tomar el café. Y eso, lo que dijo el alumno Mauricio, tiene toda la razón. Es uno de los puntos críticos a revisar. Es desordenado, pero algo le... No, 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 sí. Bajo le cruje. Es un alumno brillante, doctor. ¿Puedo ir al baño? Un alumno a Mirna. No, no puedo ir al baño todavía. Oiga, yo tengo una pregunta, profesor. Yo siempre me gusta dar mi colación. Aquí tengo mis cositas para comer hoy día. ¿Qué trajiste? Y como yo estoy segura que mis compañeros, ninguno trajo colación. ¿Sí o no que no trajo? No, yo en el casero tengo cuentas. No tengo nada. No tiene nada, no tiene nada, no tiene nada. En el casero tengo, me fía, me fía la tía. Yo, mire, ya ando trayendo mis galletitas. Veganas. Este es un juguito que me mandaron de tibia, rico. Mire, tengo dos frutitas, dos hito-hito en Chile, ¿no es cierto? La ciruelita, el turaznito y un pancito. Y las papas fritas y el completo, ¿dónde está? Ya, ¿qué hago con esto, profesor? Porque yo quiero saber si yo lo puedo compartir o no. ¿Qué hago con esto, alumna? Oiga, ¿tú hacía esto? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa me dijo? ¿Cómo va a ser lo que digo él, pues? Si no va a ser lo que va, si no va a convidar, guárdelo. Si no, comparta. Y se come de nuevo. ¿Qué alumno más desordenado? Bueno, ¿cuál es su consulta? Mi consulta es, como yo soy tan generosa, yo quiero saber si yo puedo compartir. Muy buena pregunta. Doctor Ugarte, usted ya la escuchó. ¿Puede compartir trayendo de forma tan ordenada, tan aplicada a todas sus cosas, sus alimentos? ¿Puede compartir o debe guardar cierta mesura? No, en este periodo la recomendación es no compartir ningún tipo de objeto hecho a los niños. Listo, fregaron. No compartir lápices, no compartir cuadernos, no compartir alimentos. Durante un tiempo, siempre le hemos enseñado a compartir a los niños, pero desgraciadamente durante unos meses hay que enseñar lo contrario. Doctor, bueno, la verdad es que esa sugerencia, ese consejo, es un poquito difícil de cumplir por los niños. Que habitualmente, siempre le hemos dicho, comparta las cosas. Es muy, muy complejo. Bueno, vamos a un recreo, muchachos, ¿les parece? Y a la vuelta volvemos con el doctor Ugarte y sus sabios consejos. ¡Ale, vamos, ahorita y llévense! ¡Vamos, vamos! En el baño, en la cama, en el cruzado, en la ducha, en el auto, en la puerta del auto, en todas partes. ¿Perro o gato? Gato, dos. Mandarino y luna. ¿Vino o cerveza? Vino, dos también, por favor. ¿Pedir perdón o pedir permiso? Pedir perdón. ¿Canción favorita para el karaoke? Tú y yo, la flor y la fábula, tú y yo. Si pudieras entrevistar a cualquier persona, viva o muerta, ¿quién sería? Marilyn Monroe, Violeta Parra. ¿Garabato favorito? Un tal... Para arriba y para abajo, la gusta para arriba y para abajo, soy súper grosera, igual. Si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería? Ser invisible. Porque uno puede estar en lugares que de otra forma no pasaría piola. Más que noticias, somos Tele 13. Las consecuencias del cambio climático son innegables. Y somos la primera generación en sufrirlas, pero también la primera que puede hacer algo al respecto. ¿Qué dice Chile? Liga de Campeones, martes a viernes, 19.35 horas, por el 13. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Aquí se Baila. Nueva gran semana en Aquí se Baila. La tensión se apodera de la pista. Lo que se hace en Aquí se Baila, se queda en Aquí se Baila. El jurado no dará espacio a errores. Creo que ninguna de las dos estuvo en su mejor momento. Mucho vestuario para tan poca coreografía. Qué decepción, no era tu día. Los participantes deberán dar su 100%. ¿Cuánto vas a cambiar los ritmos? Cuando quieras. Que quisiéramos saber cómo llegar a un abdomen como el de Pancho o el tuyo. El pecho, dale ritmo. Aquí se Baila. Talento por sobre la fama. Lunes a miércoles, después de Tele 13 Central, por el 13. En febrero, el mar y el sol están presentes en 13C. Recorre junto a Sol Leighton, destinos que despiertan la imaginación. Y conoce cómo es vivir en un pequeño territorio, rodeado de mar y horizontes, en Islas del Mundo. Descubre la vida de Mane Ferrer, artista cubana que dejó atrás su isla para habitar la cosmopolita Barcelona en Caras Ocultas. Y acompaña a un grupo de parasurfistas en sus objetivos deportivos. Y conoce su cruzada para hacer de Chile un país más inclusivo en Desadaptados. Febrero, el verano se pasa mejor en 13C. Cultura con otros ojos. Esta semana en Cerro Alegre. Al parecer, todo mejora en los planes de Adrián Ferrer. ¡No viene la noticia! ¡Está súper bien! ¡Gol, gol, gol! ¡Felicidia! ¡Yes! Y en El Amor, Beatriz y Mauricio están cada vez más cerca de dar un paso adelante. Revive un clásico de las teleseries. No te pierdas el regreso de un clásico. Cerro Alegre. De lunes a viernes. Después de Adrenalina. Por el 13. Caminar y pasear, viendo cómo se va uniendo la montaña y ese sendero. Y yo quiero explorar la selva y el Chile austral. Tomarte la mano, correr por los prados, donde todo se ve más real. Si tú vienes conmigo, una fiesta será. Quisimos conocer a la persona detrás del periodista. Este fue el resultado. Vino o cerveza. Cerveza. Mañanero o nocturne. Mañanero. Celular. En el baño o en la cama. En el baño. Pedir perdón o pedir permiso. Prefiero pedir perdón. Con o sin pijama. Creo que prefiero sin pijama. Té o café. Café. Tatuajes o piercings. Uh, en ese caso piercing. Equipo de fútbol. Flórmina española. Canción favorita para manejar. Blinded by the light, de Bruce Springsteen. Blinded by the light. Garabato favorito. Yo te diría cuál es la frase chilena perfecta según un amigo extranjero. Útalo. Si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería? La visión de Rayos X. Más que noticias, somos Tele 13. Ya están jugando familias, colegas, amigas y amigos. ¡Eros! ¡Eros! ¡Escionario! ¡Increíble! ¡Inscríbete en 13.cl y participa junto a tu familia o equipo en el programa que te entretiene todas las tardes. ¿Qué dice Chile? ¡Familias en juego! El cambio climático es el problema que define a nuestra época. Por eso, en 3CC, hace más de 10 años que estamos comprometidos con el cuidado del medio ambiente. Y hemos querido provocar y mostrar tantas acciones innovadoras. Fuimos pioneros en tener un programa de conciencia ambiental como factor de cambio. Y desde ese momento, muchos contenidos se han sumado. Porque aunque creamos que nuestras acciones son pequeñas, juntos podemos soñar con un futuro mejor. 13C. En la cultura de cuidarnos. Estás viendo tu día. Es momento de saludar a nuestros oficiadores. Les quiero comentar que Xiaomi, la segunda marca de smartphones en Chile, presenta la cinemagia con su nueva serie Xiaomi 11T. Son nuevos increíbles smartphones con funciones de cine o un clic con inteligencia artificial. Sistema de carga ultra rápido que te van a sorprender. Y los más avanzados y potentes procesadores 5G. Conocen los nuevos Xiaomi 11T Pro y Xiaomi 11T para descubrir la cinemagia que ya llegó aquí. Son las 12 del día con 19 minutos. Vamos inmediatamente a la comuna de Renca. Hay información policial que nos va a contar Rodrigo Pérez. Rodrigo, por favor, cuéntanos de qué trata lo que está pasando allá. Así es, para reportarles lo que ustedes ven en las imágenes, ¿no? Es el trabajo del OS9 y el abocar a propósito del hallazgo de un cuerpo de un hombre de aproximadamente unos 40 años que fue encontrado aquí alrededor de las 8 de la mañana con un traumatismo en su cabeza. Es, en definitiva, un disparo. Según testigos, hablarían de que incluso luego de que él ya yacía en este sector sin vida, fue incluso registrado por otros sujetos que no tuvieron que ver con el hecho inicial y que incluso registraron su ropa y lo trasladaron hasta el punto en donde ustedes están viendo ahora al abocar trabajando, ¿no? Bueno, esto, la verdad, es que se trata de un caso bien particular y que, de hecho, el fiscal Felipe Poblete está trabajando acá para poder entonces encontrar las pistas y saber de qué es lo que se trata. Entendemos, fiscal, que tenemos algunos antecedentes que hablarían de un vehículo que llegó hasta acá con el sujeto y que finalmente, entonces, es ultimado aquí en esta misma avenida, ¿no? ¿Lo bajan del automóvil y le disparan? Así entiendo que es. Sí, bien. Buenas tardes, creo que ya son. Buenos días. Bueno, claro, los primeros antecedentes que tenemos en la llegada de Carabineros, antes de un llamado a Cenco, que se encuentra una persona muerta. En principio, se señaló que había sido un accidente automovilístico por la dinámica de encontrar un cuerpo en la calle, que se encontraba sangre. Claro. Pero se pidieron las diligencias del OSNOE, quien encontró unos videos dentro de unas cámaras de seguridad de una empresa que queda cerca, que da cuenta de que llega un vehículo, bajan a la víctima y le le hacen un disparo a la cabeza. Bueno, la verdad es que estamos hablando de un sector, muchas gracias, fiscal. Estamos hablando de un sector que está a un costado de una suerte de peladero, ¿no? Se supone que sería como una área verde, pero la verdad es que es muy poco concurrida. Con la iluminación que atendemos no es suficiente para esas horas de la mañana. En ese contexto, entonces, habría llegado hasta acá este sujeto, este hombre, que entendemos no sería nacionalidad chilena. ¿Eso está confirmado, fiscal? Sí, se le pudo, dentro de las vestimentas, mantenía su DNI, dando cuenta que era un ciudadano de nacionalidad colombiana. Ya, perfecto. Y también hay antecedentes respecto a su ingreso al país, ¿no? Sí, se realizaron las diligencias y se informó que este sujeto habría entrado por un paso no regular por Colchane, el año pasado. Perfecto. O sea, ya ha llevado al menos un año en nuestro territorio hasta que, bueno, encuentra la muerte en estas circunstancias bastante extrañas y particulares, ¿no? Es por eso que están trabajando acá en el sector también, viendo si es que estamos hablando solamente de un homicidio o si es que también estuviésemos eventualmente en la presencia de un secuestro. Y es por eso que se está trabajando también con la Ocar, para ver si es que presenta algunos signos de haber sido maniatado. En otros casos así lo hemos visto. Y estamos muy cerca, muy cerca, de otro hecho que nos llamó la atención la semana pasada también, a un costado de la Autopista General Velázquez, en el otro costado, de hecho, justamente en las paldas del Cerro Renca, en donde fue encontrado el cuerpo de una mujer. Estamos hablando de exactamente el mismo sector, solamente que distante de unos 500 o 1000 metros, ¿no?, de distancia. Está totalmente acordonado la avenida Los Tilos, que yo les digo, está perpendicular a la avenida General Velázquez, en donde está trabajando a esta hora la Ocar. Mauricio. Bueno, no, impactante lo que tú estás contando, tiene toda como la naturaleza, me imagino que tú que tienes mucha más experiencia reporteril en este tipo de casos, ¿no? Esto de ajusticiar a alguien con un balazo en la 100, que es básicamente lo que tú nos estás contando, ¿no? Bien brutal, pero a la vez también da cuenta de cierto código, ¿no? De ciertas formas, de ciertas maneras, de comillas, entender más la justicia en el mundo en el que probablemente esta víctima también está involucrada. Así que sin duda es una noticia compleja, el fiscal ahí entrega antecedentes y evidentemente estaremos muy pendientes de lo que pasa. Nos preocupa, como siempre, Rodrigo, ¿no? Incluso esta coincidencia que tú hablabas de lugares, ¿no? Muy cerca donde encontramos el cuerpo de una mujer, un caso que también conocimos acá en Tudía. Claro, evidentemente los vecinos y las vecinas de Arrenca no estarán muy contentas con estas noticias que se van descubriendo día a día, ¿no? No, claro, y es por eso que se encuentran alrededor observando el trabajo y fueron ellos mismos quienes reportaron a la policía lo que creían inicialmente era un atropello, porque encuentran a este hombre de aproximadamente unos 40 años tendido en el piso, en el suelo, en plena avenida, no en la vereda. Y es por eso que entonces que alertan a carabineros. A carabineros al llegar acá se dan cuenta que se trata de otra cosa, se trata más bien de un homicidio. Y ahora están estudiando, investigando si es que se pudiese tratar también de un secuestro a propósito de lo que nos comentaba el fiscal Felipe Poblete, de que llega hasta acá acompañado a bordo de un vehículo que lo deja acá y que finalmente termina con su vida con un disparo. Entendemos hasta ahora un disparo en la cabeza, se está investigando si es que tiene algún otro tipo de lesiones. Y es por eso lo que ustedes están observando ahora, ¿no? Esta carpa de la Bocar con el personal que está vestido blanco, que también tiene que ver con el laboratorio de carabineros, y con el personal de OS9 que realiza la investigación alrededor, empadronando evidentemente a los testigos, a quienes puedan tener algún tipo de antecedente de esta persona y de las circunstancias en las que llega hasta este lugar. Ahora, ¿por qué puede ser la coincidencia además, no? Yo les comentaba sobre la iluminación. Claro, aquí existe iluminación, pero es más bien un terreno baldío, ¿no? Existe la avenida Los Tiros, pero hacia un costado tenemos lo que entiendo que sería una cancha de fútbol. Tenemos el Cerro Renca, de fondo tenemos la autopista General Velázquez con muy poco tránsito, porque a esta altura ya prácticamente finaliza la caletera de la autopista General Velázquez, y este peladero a un costado que evidentemente representa poco tránsito para las personas, y, bueno, las circunstancias particulares y especiales para quien haya decidido llegar hasta acá con este hombre, que termina entonces su vida en la avenida Los Tiros en la comuna de Renca. Muy bien, Rodrigo, te dejamos entonces ahí frente a un hecho de Emilio. Nosotros nos mirábamos con Francesco y de verdad preocupadísimos, porque está ocurriendo con... Además, por ejemplo, es muy extraño, porque además lo que contaba Rodrigo, además de ser baleado este hombre fue registrado por otro grupo de personas y trasladado. Es verdad. Es todo muy, muy extraño. Sí, pero también nosotros nos mirábamos también pensando en cuántos casos parecidos estamos viendo en estos días. Ha habido imágenes que se han viralizado, ajusticiamientos, personas que llegan y te matan en la calle, ¿verdad? Personas que, por supuesto, inocentes que quedan en medio de balaceras, nuevamente el uso de armas. Independiente acá del origen o no, si es extranjera o es chilena, es una persona que muere en circunstancias terribles como las que estamos analizando. De verdad creo que es tema absolutamente vigente, tremendamente importante para ponerle todo el foco de atención, porque este es uno de los puntos más complejos de la seguridad ciudadana en nuestro país. Gracias, Rodrigo. Te dejamos. Nos vemos. Gracias. Gracias. Yvonne, lo vamos a ver en pantalla. Escuchemos atentamente todo esto en el contexto de la conversación de hoy día. Retorno a clase. A ver, Yvonne. Hola, soy Yvonne. Tengo una pregunta para el doctor Ugarte. Pensando en que en un curso hay niños que no están vacunados, ¿tendrían que dar aforos pensando en que tenemos que tener distanciamiento social y las salas no lo permiten? ¿Verdadero o falso? Ahí está, doctor. ¿Qué respondemos? Muy buena pregunta. Efectivamente, si es que en un espacio cerrado hay alguien que no tiene su vacunación al día, se deben hacer ciertas adaptaciones de los aforos. Por eso es muy importante que todos los niños y los docentes estén vacunados. Sería verdadero. Ya, perfecto. Tenemos otra pregunta, doctor Ugarte. Vamos de nuevo con nuestro WhatsApp. Ahí lo tenemos. Ah, perdón. Un video. Es Francisco. Bien, muy bien, Francisco. Muchas gracias por habernos enviado un video. Lo vamos a pasar a revisar. Hola, soy Francisco. Doctor Ugarte. ¿Verdadero o falso? Prefiero que mi hijo no almuerce en el casino y mandarle colaciones para que no se contraje. Bueno, muy bien. A ver, doctor. Bueno, buena pregunta. La verdad es que no es tanto problema los alimentos en sí mismos. Uno no se contagia tanto por los alimentos. Se puede contagiar de otros niños, de otras personas. Entonces, si los alimentos provienen del casino o provienen de la casa, básicamente no cambia mucho el riesgo. Lo importante es que mientras comen, mantengan cierta distancia y antes y después se laven bien las manos. Entonces, sería falso. Falso. Ahí está. Tenemos más consultas, Francisco. Tú vas a revisar una más, ¿no? Tenemos una pregunta ahora sí, doctor, pero por WhatsApp. La vamos a revisar ahora a continuación. La vamos a leer junto a usted. Hola, doctor Ugarte. ¿Es recomendable que mi hijo asista a clases de manera presencial si sufre de asma? Ojo con eso. Y la tercera dosis le corresponde en el mes de abril recién, probablemente, ¿no? Un abrazo desde Coquimbois. Bueno, esperemos todavía los resultados de las cifras que van bajando. Esperamos a fines de febrero y sería importante que conversara con su médico para ver el grado de riesgo que tuviera en caso de enfermar. Con las vacunas, ya con dos dosis, el riesgo es menor y la tercera dosis lo que va a hacer es incrementar esa inmunidad en el momento preciso. No es que esté baja antes, se vacuna cuando empieza a bajar. Así que puede que no sea tanto riesgo, pero lo mejor, lo que yo le recomendaría es que lo conversara con su médico de cabecera que conoce la historia de su hijo y sabe más o menos cuál es el riesgo concreto de él. Tal cual. Más 569-5148-1313. Ese es el WhatsApp. Estamos recibiendo consultas para el doctor Ugarte. Estamos acá en este consultorio virtual, no digital, con el doctor Ugarte acá en pantalla respondiendo preguntas del COVID, pero en esta oportunidad, en el contexto, en la conversación, en el marco que tiene que ver con el retorno a clases o no, de qué manera hacerlo más seguro, son muchas las dudas que nos están llegando. Tenemos otra pregunta que llega a través del WhatsApp. Hola, doctor. ¿Usted cree que abrirán los casinos y los kioscos de las escuelas? Doctor, ¿qué respondemos? Bueno, ha habido bastante restricción con abrir los kioscos, los casinos, para evitar cualquier posible contagio. Ahora, esto se puede hacer con las máximas medidas, pero en general se ha tenido bastantes precauciones con eso. Bien, tenemos un video de Ruth. Pasamos a verlo de inmediato. Doctor Ugarte, ¿verdadero o falso que es malo que los niños compartan útiles escolares como cuadernos, gomas, lápices, etcétera? Ah, buena pregunta. Es buena pregunta y en general toda precaución es poca. No es tanto que se contagie por el lápiz, por la goma, pero cuando uno pasa el lápiz, además se acerca, se entrega de mano en mano. ¿Y qué otra cosa ocurre? Los niños a veces mascan la goma, el lápiz, lo mojan con saliva. O sea, entonces la respuesta es no, no compartir objetos durante este tiempo, ni lápices, ni gomas, ni otra cosa. Perdón, ¿puedo sumar algo? Tampoco la tonterita, eso estar tirando con las cascaritas naranjas, o las pelotitas de... Ah, porque tú no lo hiciste nunca. Oye, pero, exacto. No, digo, pero son como típicos chistes tonteras que uno hace cuando en el colegio. Yo tiraba con el elástico. El elástico. Entonces, esas tonteritas, digamos, convengamos que en este contexto, evidentemente hay que tratar de no hacerlo, ¿no? Sí, va a ser importante el rol de los profes y los inspectores. Esto es como el naranjazo, que no es lo mismo, pero es igual. No es lo mismo. Sí, por ahí ya. Entonces, prohibido. Oye, bueno, doctor Ugarte te atiende, así que le vamos a mostrar inmediatamente, doctor, un video de Priscila. Escuche bien. A ver. Hola, doctor Ugarte. Consulta, ¿es muy probable que mi hijo se contagie de COVID ahora que vuelven todos a clases presenciales? Ah... A ver. A ver. Es una buena pregunta. La verdad es que hay más probabilidades de contagiarse si estás junto a otros niños. Pero, ojo, esa probabilidad no es solo en clases. Puede ser al jugar en una plaza, al jugar en vacaciones. ¿Qué ventaja tiene la clase? Que son actividades estructuradas, bajo supervisión, donde existen protocolos de distancia, de uso mascarillo, y hay un adulto responsable. Entonces, si bien aumentan las probabilidades de estar en contacto con otros niños, esto disminuye porque se toman todas estas precauciones. Un niño se puede contagiar en clase, pero también en la plaza de juego. Claro. Doctor Ugarte, te atiendo. Hoy día estamos hablando del retorno a clases, todo esto en el contexto COVID sigue siendo un tema preocupante. Las personas tienen muchas dudas y nos hacen llegar esas consultas para que se las charlademos ahí al doctor Ugarte. Lo que llega ahora, doctor, es una pregunta que viene desde la plataforma de WhatsApp. Dice, hola, soy Ana de Quilpue. Doctor, ¿cada cuántas horas se debería cambiar mi hijo la mascarilla? Doctor, ¿qué le respondemos a Ana? Ah, muy buena pregunta. En general, si es mascarilla quirúrgica, basta con dos mascarillas, si es de jornada completa, mañana y tarde. Con dos mascarillas, suficiente. Ahora, si es mascarilla KN95 o N95, con una sola mascarilla basta para el día completo. Oiga, doctor, volvamos a recordar el tema de la manipulación de las mascarillas cuando están ya por ser desechadas, ¿no? Entiendo que hay una manera, una forma, que es la manera correcta de poder deshacerse de ellas para poder despejar eventualmente y de manera ya definitiva la posibilidad de contagio. ¿Recordemos aquello, doctor? Sí, es muy importante cuando uno se saca la mascarilla, tomarla de las asas, no de la parte delantera. Perfecto. Y alejando la cara, uno la mete en la bolsa de la basura. Es importante que los desechos vayan en dos bolsas. Una bolsa con toda la pescarilla amarradita y otra bolsa posterior, de manera que no contaminen el medio ambiente. Buen punto es el que señala el doctor Ugarte. Tenemos más preguntas en WhatsApp. A ver, vean. Querido doctor Ugarte, si mi hijo se contagia en el colegio, ¿toda la familia tiene que hacer cuarentena? ¡Guau! Es buena pregunta. Si el niño se contagia y está en contacto con la familia, todos los que viven bajo un mismo techo, que duermen bajo un mismo techo, pasan a ser casos de alerta COVID. Alerta COVID. Eso, aquellos que presenten síntomas son casos sospechosos y tienen que hacer aislamiento. Y además tienen que hacerse un examen confirmatorio. Los restantes miembros de la familia pueden, ¿no es cierto?, tomar todas las precauciones y en la medida de lo posible pasar a teletrabajo en lo que se recomienda. Claro. Pero, probablemente, no sería un caso sospechoso mientras no tenga ningún síntoma. Estupendo. Son muchas las consultas, muchas las preguntas que le llegan al doctor Ugarte hoy día en esta suerte de consultorio digital, virtual, hablando del retorno a clases, de todo lo que hay que tener en consideración, tomando en cuenta que, una vez más, estamos en pandemia. Tenemos un video, doctor, una consulta que llega por video. Ella es Pilar. A ver. Hola, soy Pilar y tengo una pregunta para el doctor Ugarte. ¿Es mejor que los niños no hagan educación física en el colegio para evitar contagiarse? ¿Esto es verdadero o falso? Buena pregunta, doctor. Buena, buena. ¿Qué respondemos? No, muy buena pregunta. Y no, no es necesario suspender las actividades de educación física. Lo único que es importante es mantener actividades donde no haya una interacción directa cuerpo a cuerpo. Se pueden practicar ejercicios, ¿no es cierto? O deportes que no sean de contacto. No hay, no se favorece mucho, por ejemplo, el fútbol, el básquetbol, que es de contacto, pero sí actividades aeróbicas u otro tipo de actividades que no sean de contacto directo. Si se mantiene, si se mantiene uso de mascarilla, si se tratan de hacer actividades al aire libre. Ojo, las canchas al aire libre son mejor que los gimnasios cerrados. Claro. Y el lavado de manos antes y después. La actividad física es importante mantenerla y si se hace al aire libre, el riesgo es bastante bajo. Hay que tener tranquilidad en eso.